Bienvenidos al sorteo número 4284 de Dorado Mañana para hoy miércoles 3 de agosto. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial INSA, Secretaría Estrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo. Es fácil, rápido y seguro. Consulta tu punto más cercano en www.pagatodo.com.co Muy atentos, número ganador. 1, 1, 3, 3, 11, 33. Delegado, por favor, me confirma si este resultado es correcto. Correcto. Felicitamos a todos los ganadores y recuerden, jueguen siempre su chance legal en Pagatodo, Pagatodo para todo.